Día 20 del Devocional 71 Días de Conquista Ungidos para predicar, sanar y liberar Dice 1 Juan 2.20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vos y yo tenemos la unción de Jesús y esa unción del Espíritu Santo nos fue dada para equiparnos y extender con poder sobrenatural el reino de Dios. Los propósitos de esa unción son descriptos en la Biblia y fueron leídos personalmente por Jesús en la sinagoga. En Lucas 4 lo describe así El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La unción nos capacita para dar buenas noticias a los pobres a aquellas personas carentes de recursos y a quienes tienen falta de intimidad con Dios. Al primer grupo le anunciaremos que Dios los sacará de la pobreza y a los otros les declararemos con certeza que hay mucho más para saciar esa hambre de recibir más del cielo. La unción sanará también a los quebrantados de corazón a quienes fueron heridos en su alma y en sus emociones a los que fueron defraudados a toda persona que esté atada a una adicción a los oprimidos por la depresión las deudas y toda ligadura que no les permite ser libres y tener así intimidad con Dios. La unción nos permite predicar las buenas noticias del Evangelio con el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo. Activá esa unción y pedile al Espíritu Santo que te respalde en forma especial en estos días de evangelismo. Te aseguro que vas a ver frutos sobrenaturales. Oramos sobre esta palabra. Espíritu Santo, te pido que nos respaldes con tu unción y que nos permitas predicar, sanar y liberar a las personas con tu poder sobrenatural. Gracias por el regalo de poder salir a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.